¿Pero cuáles son esos lugares? Por supuesto, el primero es Cartagena, uno de los más comunes y donde se han casado importantes personalidades del país, como Claudia Bahamón, Jessica de la Peña y Paula Andrea Betancourt. La ciudad amurallada tiene un encanto colonial, pero no olvidemos otros lugares para este encuentro con nuestro ser amado. Santa Marta, San Andrés y Providencia son indudablemente un lugar que encanta por su colorido mar y paisajes cargados de verde naturaleza. En esta ocasión queremos también que piensen en casarse fuera del país, a que viven una experiencia fuera de lo común. Según los Wearing Planner, los colombianos están fijando sus ojos en Aruba, pero en esta ocasión quiere que las mujeres se atrevan a pedir la mano de sus parejas y darle ese empujón que muchas veces ellos necesitan para tomar la tan esperada decisión de casarse. El concurso consiste en entrar a la página www.arubaiseyes.com y ahí se registra la mujer con los datos de la pareja, sube una foto de la pareja y nos cuenta por qué quiere pedir matrimonio. A través de todo lo que recojamos en la página va a haber un jurado que va a evaluar todas las historias de cada pareja y elegiremos a una pareja latinoamericana para que vaya Aruba la mujer y proponga a su pareja matrimonio. El amor no debe tener reglas. Este destino en el Caribe tiene el clima perfecto y en los coloridos atardeceres de la isla puede sorprender a su pareja para él sí acepto. Yo no veo por ahí temor, al contrario, es como una linda oportunidad para también romper rutinas. ¿No es verdad? ¿Por qué esperar a que propongan? Si ya es una pareja consolidada, pues bueno, vámonos al agua y a formalizar ese tema. Entonces, y yo creo que para muchos hombres es una gran oportunidad, los que no se han animado y de repente un poquito tímidos, pues que ella tome la iniciativa también. Y no crea que la edad es un inconveniente para poder decir sí en el altar, porque no importa si usted tiene 20 o incluso si tiene 60 años, el matrimonio es un tema que despierta amor. Mira, la Isla Feliz es realmente un lugar feliz, empezando pues por la belleza natural de la isla, el clima, la gente, absolutamente todo se conjuga para vivir una experiencia maravillosa en ese lugar. Es una isla tranquila, es una isla llena de actividad también, con una gastronomía excepcional, unos paisajes espectaculares. Existen otros lugares en donde usted puede tomar la decisión de pedirle la mano a su pareja, por ejemplo, ¿por qué no pensar en México? En donde se realizan más de 18 mil bodas al año. Sus lugares como Cancún y la Ribera Maya hacen que ese importante momento quede para siempre en la memoria de su pareja. Y claro, a ese viaje debe agregarle los tacos y unas buenas margaritas. El sello perfecto para una de las decisiones más importantes de la vida. Y bueno, si quiere escoger Latinoamérica tenemos a Playa Ancón en Perú, un lugar que se distingue por sus pequeñas islas y sus altos edificios, embarcaciones y su hermoso mar. Lugares por el mundo hay demasiados. Use su creatividad, revise su bolsillo y deje volar la imaginación para pedir el famoso si acepto. En la página www.arubahiceyes.com tenemos opciones, promociones, todo enfocado al romance. Agosto y septiembre son dos meses donde Aruba le está dedicando a Latinoamérica todas las oportunidades para el amor, para disfrutar, para vivir la isla. No importa la edad, no importa absolutamente nada, lo importante es vivir la vida, disfrutarla y qué mejor que Naruba, una isla maravillosa y paradisiaca.